y continuamos con más noticias no olvides suscribirte a nuestro canal despedida emotiva a balseros cubanos que dios los bendiga un grupo de cubanos fue recogido por una lancha rápida en un punto costero del país mientras testigos les deseaban mucha suerte y buen viaje la escena que aunque no es la primera en los últimos años sigue generando emoción fue compartida por el periodista mario pentón quien afirmó desconocer cuándo ocurrió o quienes lo filmaron que dios los bendiga que dios los acompañe y lleguen bien así un grupo de cubanos despedía en la costa a otros que salían de la isla en una lancha rápida en este vídeo que enviaron sin más detalles de cuando ocurrió pero que refleja lo que se está viviendo en cuba una isla en fuga en el vídeo de casi dos minutos de duración se observa una lancha de color blanco acercándose a la costa al atardecer de inmediato al menos media docena de personas se lanzaron al agua y subieron a la embarcación entre gritos que animan a aquellos que dudan o tienen reservas sobre irse muévanse tírense se les va el equipo apúrese niña no esperen hay qué lindo es eso niña aproveche eso no esperes por nada dale se escucha gritar a dos testigos en medio de los nervios del momento mira qué lindo concluyó visiblemente emocionado una de las testigos al ver que la lancha se alejaba rumbo al norte esperamos que esas personas puedan llegar a su destino de libertad sanos y salvos y continuamos con más noticias no olvides suscribirte a nuestro canal a ver pepito lee tu poema dice así sin comida sin corriente sin libertad ni optimismo tú le llamas mala suerte yo le llamo comunismo por favor escuchemos el siguiente vídeo el que desee colaborar con elisabeth covas por favor no lo piense ayúdenla y hermana que me escuchan yo me llamo elisabeth covas provenza vivo en baracoa tengo 42 años tengo tres niños tengo dos niños que tienen problemas tengo mi niña de 15 años que tiene problemas en el corazón es epiléptica le dan una epilepsia mala que se muere se queda muertecita cada equis tiempo tengo que trasladarla hacia la habana atenderla de al milian soler pero por mis condiciones de vida no he podido trasladarla hace tiempo se me ha apartado de la escuela porque se abochorna porque no tiene condiciones para seguir tiene 15 años imagínense tengo un niño de 8 años que me le dio una parálisis cerebral infantil tiene sus secuelas y tiene malnutrido también parece de los nervios tiene deformación digestiva tengo mi esposo que tiene cáncer se llama linfoma de joaquín lo que tiene tiene problemas de e la presión tiene también la gota parece de la enfermedad de la gota entonces él no puede trabajar con el estado porque por la enfermedad de suspendieron no puede trabajar no puede aguantar sol ni nada y yo que le estoy hablando hace dos meses hace unos meses que yo me operé de una heterotomía con doble anexectomía cogí infección en el salón me podrí por dentro me pasé un mes y pico haciéndome cura de caballo entonces yo me había operado hace un tiempo unos años de hemorroides y debido a esta operación que cogí infección en la cúpula infección en el salón tuve que operarme a los tres meses de haberme operado de la heterotomía tuve que trasladarme por mi propio medio a santiago de cuba y operarme de hemorroides de nuevo que estoy padeciendo de hace tres meses llama pero estoy padeciendo de esto he tenido turno y no me he podido trasladar que no tengo condiciones a santiago he tenido que ir y he perdido los turnos porque no he podido entonces hermano le planteo esta situación porque es duro es duro lo que le estoy planteando ahora y hace un tiempecito empiezo a padecer de los senos hace como seis días me siento un dolor en el seno derecho y tengo una glándula grande que se me reventó el seno por por el presón empiezo a botar pus y antes de ayer voy al hospital y me hicieron me mandan el cirujano me mandó un ultrasonido y el ultrasonido y el ultrasonido dice que tengo muchas glándulas demasiado grandes entonces que que necesito con urgencia trasladar en un lugar donde me puedan donde hay condiciones que me puedan atender porque no parecen ser buenas entonces hermano esta es mi situación solo le exhorto que pido le pidan mucho adiós por mí una oración grande no hay alimentación no hay nada hermano me mandan antibióticos y no puedo tomarlo porque no aparece me mandan un medicamento para el dolor no aparece porque no tengo como comprarlos no aparece medicamento es antiinflamatorio tampoco aparecen no hay nada hermano aquí para cuesta no hay nada entonces le pido una exhortación simplemente que oren por mí que el señor tome el control de todo porque de verdad que me siento en una situación terrible he perdido la fuerza para seguir luchando porque no es fácil cada vez que veo a mi hijo y a mi hija enferma y yo en esta situación no puedo hacer nada por ahí verdad que la situación es dura hermano entonces le voy a dejar mi número de teléfono por si me quieren me desean llamar mi número de teléfono es 54 00 83 57 si me desean llamar por favor le pido una exaltación que oren mucho por mí que el señor tome el control y le doy los buenos días que tengan buenos días en esta mañana gracias hermano y hermana me encuentro yo yo me saco una conclusión hace ya más de 25 años me saco una conclusión de hoy en los santos que el pueblo también es culpable de toda esta desgracia que ha pasado en cuba también por permitirlo por ser cómplice de esta dictadura por permitirle suscríbete a nuestro canal a los presidentes del país de cuba que les quiten la leche a los niños que los niños no tengan un juguete que los niños de cuba no pueden tener una leche no pueden tener un juguete no pueden tener nada porque el presidente del país de el país de cuba no quiere que tiene que irra buscar no quieren que el país de cuba los niños tengan un juguete no pueden tener una leche no pueden tener nada los niños de cuba tienen que ser menos que otros niños de otros países Pero todavía yo me saco mis conclusiones ¿Por qué razón hay que permitírselo? Si todos los niños generales de todos los países del mundo Tienen derecho de tener un juguete Tienen derecho de tener una leche Tienen derecho de comer bien Tienen derecho de tener su pedazo de carne de re O su vitamina, su huevito para la anemia ¿Por qué los niños de Cuba tienen que ser menos Que otros niños de otros países del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero Yo quiero que alguien me conteste a mí Por la red social ¿Por qué los niños de Cuba tienen que ser indígenas? Tienen que ser pobres Tienen que ser bendigos Y tienen que ser menos que otros niños de otros países Pero los culpables son los padres de esos niños Y el culpable es el pueblo cubano Que le ha permitido esto en 65 años A la dictadura de los Castro Ya es basta Ya basta de seguir permitiéndole Estos abusos masivos Que han cometido en 65 años Contra una población Contra los niños de ese país Que van naciendo Se van haciendo hombres Se van haciendo mujeres Vuelven a tener hijos Esos niños tienen que volver a pasar por lo mismo Otra generación Otra generación ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que vivir el país así? ¿Por qué los niños de ese país no pueden ser Como otros niños de otros países Que se levantan por la mañana Y se toman su vasito de leche para la escuela? Con su poquito de chocolate O con un dulce O un caramelo ¿Pero por qué los niños de Cuba tienen que ser menos Que los niños de otros países del mundo? Porque los padres no quieren salir a las calles A luchar por su democracia Por su libertad Por la mejoría de sus hijos Llenense ya de valentía propia Ni de dignidad Y miren por sus hijos Que eso duele Yo no tengo hijos chiquitos El mío es un hombre Pero eso duele Eso me da potencia Me da rabia Me da genio Que quisiera de un comunista Eso Y caer la mordida Como una perra burdo Que hasta que no le saque la sangre No lo pare Porque ese es el mal Que quieren los comunistas Como Díaz-Canel El dictador asesino Torrelista Que tenemos en Cuba Que los niños no puedan tener un juguete Que los niños no pueden tener una leche Que los niños no pueden tener No pueden ser felices Que Fidel Castro dijo Que los niños iban a ser felices Dentro del país de Cuba Todo fue una mentira Y un engaño Que engañó hasta los niños de Cuba Y los padres son cómplices Que permiten estos engaños Contra sus hijos Y esa burla Contra sus hijos Esto duele Esto duele bastante Yo no tengo niños chiquitos Y Y lo siento Siento el dolor De los niños de Cuba Siento el dolor De los niños de ese país Pero los padres Tienen que luchar Los padres tienen que salir A las calles también A luchar Por su libertad Por la mejoría de vida De sus hijos Antes que empiecen a morir Por falta de medicamento En ese país Por falta de alimento En ese país Por falta de turismo Porque fueron engañados Y se dejaron engañar Por la dictadura De los Castro Y por este sistema De este gobierno De este país Entonces ahora Lo único que hay Es dos cartas La de ganar O la de perder Salir a las calles Luchar por su libertad Y por su democracia Y por la mejoría De sus hijos O quedarse en sus casas Como unos cobardes Callados la boca Que van a morir Si no reclaman Sus derechos Si no reclaman Sus derechos Como cubanos Como ciudadanos Cubanos Que nacieron en ese país